¡Aplausos! ¡Aplausos! Te estoy llamando, ok Te estoy amando, ok Acerca un ratito tu vida y tu calor A mis ojos me viene el sol Al universo le gusta tu voz Te siento a pedir que te alejas y vuelve ¡Ay, soñar! Bajo la luna y el sol ¡Ah! Hey, te voy pensando, hey Camina y aprende, hey No importa que te equivoques Hoy será El momento De aprender Para mañana poder Saber El que no me equivoca Aprende de sueñar No vive No baila No canta No 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!